Hoy cierro los ojos, retoza mi pecho, mataré a arisca mi alma entrerriana, volviéndose a rollo federal esteros, tala, espinillo, piznaguita y seigo. Un penacho rojizo, tiñe el horizonte, en un grito de alerta, cuidemos lo nuestro, nunca permitamos mancillar la esencia de nuestra cultura, la de monte adentro, soy Badajo, Lanza, Coyunda y Tacuara, que resiste al tiempo de tantas cosas raras, viento, peregrino, cencerro y encuentro, que a facón defiende lo que soy y siento, nada es superior a la tierra amada, un árbol nativo misturó mi acento, corre por mis venas esa pertenencia, de ser entrerriano como un juramento, te abrazo entre ríos y antes que sea tarde, te invito a ser río, laguna, humedales. Te quiero invitar, entre ríos verdes, es islas y esteros, cardenal, calandria y camalotal, es río canoa, marejada y seigo, es garza en su vuelo y es humedal, debemos cuidar, la tierra te invita, la naturaleza refleja el misterio de lo ancestral, botador vaquiano, albardón senderos, y es un poncho el sireno en la inmensidad, ven y yo te abrazo, soy ribera y tiempo, federal el viento, yo soy la hermandad, entre ríos adentro, soy flor de espinillo, tradición y acervo, soy identidad, soy cultura viva, vertiente en el monte, y soy horizonte sobre el Paraná, historia y reserva, providencia en verdes, sencilla y profunda, vuelo de Macá. Aromante esencia, criolla atropeada, azotes y escotros, pescador jangada, sin un sapucay, me vuelo con cobo, bandera argentina, corral patria chica, para contemplar, corazón paisano, mano franca y amiga, y en una palanca, cuelga la esperanza de la libertad, palo a pique firme, vía del certero y tiento, un fogón mate amargo, en el Paraná, ven y yo te abrazo, soy ribera y tiempo, federal el viento, yo soy la hermandad, entre ríos adentro, soy flor de espinillo, tradición y acervo, soy identidad, soy cultura viva, vertiente en el monte, soy horizonte sobre el Paraná, historia y reserva, providencia en verdes, sencilla y profunda, vuelo de Macar, mi río te abraza, hoy sangra su esencia, va pidiendo a gritos, por su libertad. ¡Gracias! ¡Gracias!